Para estos pueblos de tan poca cantidad de habitantes, es un progreso enorme. El gas natural, que no se corta nunca, y la fibra óptica, que lo va a conectar a los confines del mundo. Es más lindo porque vamos a tener gas y ahora vamos a poder bañar con agua más calientita y vamos a poder hacer cosas chicas. ¡Gracias!